¡Muy buenas! ¡Gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy os traigo un gameplay con el nuevo objeto de Remus Chief Que está auto-totalmente roto Auto-totalmente, iba a decir auto-totalmente Yo sé que me acabo de levantar Y encima con los pelos de jirafa que tengo ya es impresionante ¡Lo que os digo, gente! Hoy os traigo un gameplay con el objeto más cheto, más roto Y que no debería estar en el juego, mi opinión, como digo En Remus Chief De todas formas, decidme en los comentarios que pensáis ¿Qué opináis? Si debería estar este objeto en el juego Si no, si es un objeto que está roto Si lo bajaríais, si lo nerfearíais, si lo bufearíais Decidme todo eso en los comentarios Ya sabéis que un like se agradece muchísimo Si os gusta el vídeo, claro Si me queréis apoyar, activad la campanita Para que os notifique de todos los vídeos Sobre Steelwave y sobre el mejor Remus Chief Aquí en el canal Y suscribiros al canal, como digo Para estar ahí apoyando todos los días Así que, lo he dicho, ahora sé que sí Toca disfrutar del gameplay Pasamos con la partida Lo he dicho, adiós Las alarmas Probamos un poquito Las alarmas del Mercadona Me gustó el nombre ese que le pusiste A ver, que si se quiere venir Que se venga también Que Duntima se para ir mejor No, se le está actualizando Ah, vale, vale Las alarmas del Mercadona Totalmente Lo dijo mi hermano por el chat Y digo, hostia, es el nombre perfecto Vamos a darle, vamos a darle Me veré esto, chavales Le he hecho Si se hace mucho ruido Si me quieres ayudar Pon una aquí Si, si, pon una ahí Una aquí Una ahí Otra La vas a poner en esta escalera Esta escalera Aquí Y la última La vas a poner Por trasera Dentro de punto ya En gimnasio y demás Vale, chavales Os voy a enseñar un mapa Un Spampeak Que me lo ha dicho Caramelo Que es la hostia Y vais a flipar Literalmente Vais a flipar Con lo bueno que es este Spampeak Literalmente Te agachas Te tumbas aquí Y ves A todo el mundo Que vaya por el principal Lo ves entero Pecho para arriba Es una locura Me han esponteado Pero bueno No me pueden matar Así que Literalmente que es un Spampeak Que van a quitar del juego Por lo menos de este mapa Porque literalmente Que es muy complicado Que me maten Ahora por hablar Me matan Ya verás No, no voy por aquí Encima me está el Spampeak Mira tú Mira, mira cómo pinta tú Mira tú Hostia Cómo pinta la alarma del Mercadona La alarma del Mercadona Con Con Me luce la hostia Toma La alarma del Mercadona Con Melusi De los mejores combos Que he visto En esta operación Lo doy en serio Maldita pasada Pasa ya Mira, ya está abriendo aquí Si es que se escucha Mórtoles Vamos No, lo tengo el otro en garaje Conmigo Conmigo Conmigo, garaje Toca Asómame, amigo ¿Estás detrás del coche? ¡Muerta! Hostia Las rotas que están La alarma del Mercadona Y Melusi Colgado Y la trampa de Melusi Joder Imagínate José Imagínate Entras y te comes Una ralentización ¿Vale? Y encima Te está pitando En el oído Una otra trampa Colgado Imagínate Te da la vuelta Claro Te da la vuelta Para matar Oh, fuck Bueno, yo voy a seguir jugando Con Cabela Claro Te giras para la derecha Porque la que más ruda Haces Melusi Y claro Arriba la izquierda Tienes la trampa ¿Sabes? Entonces En lo que te giras Ya te han matado En la hostia Me parece la puta polla Tío Melusi Es que Literalmente Lo bueno que tiene Melusi Es que combina Con todos los personajes Combina con todo Combina con un smoke Combina con un goyo Combina con una Con la Con la alarma del Mercadona Combina con todo ¿Sabes? Con un C4 Con unas pokebolas Es La hostia Punto warro Si Si Ya ves Vamos a hacer lo mismo Ah bueno Que tú no eres Ahora Vale Que realmente La pongo aquí Chavales Y el pavo En lo que se gira Para romper esto Y esto Ya estamos ¿Sabes? Encima tiene dos Es que Es una locura No La de Alarma Son dos por A gente Y sabes Bueno Tú estuviste viendo Ayer El directo Las alarmas Del Mercadona Las tiene Como medio Equipo Defensores Literal Una pasada Es que literalmente Que no se extrañe Que un día Rompa el monitor Por yo que sea No meta Me luce con smoke Totalmente Voy a seguir Con mis andadas De Claro Hice Hice Cuatro Si de más Claro Yo me voy a quedar aquí Y vamos a esperar A que escuche El tic La alarma Del Mercadona Asume Y me lo llevo Ponte a libre Con esta En la siguiente partida ¿Vale? Tened en cuenta Todo esto Para YouTube Vale Por ahí viene José Por ahí viene Tú Atentos A la alarma Del Mercadona ¿Vale? Por aquí en cocina No, no, no Hay otro en Vale Oh, ya me entra Pablo Te caes Te caes No, Pablo Un toque Está muy bajada de vida Tan malo No Oh, que han hecho Han extraído al reen Fuck Ah, que esto es reen No sabía ni que era reen En julio Si, si Más de lo mismo Están llamados No sabía Que estamos en reen Tú Vamos A ver Te pillo a Ais Por si lo quieres Ahí lo tengo Vale Me voy a pillar Ahora Recluta Que recluta Tenía las Las alarmas José Estás para pillar El personaje Vale 3, 2, 1 Ya Yo me voy De una palabra Alcón A ver Bueno Creo que veáis El tema El bus Y demás A ver si lo puedo Probar Vamos a ir Ultra Va a ser Ultra Yo Los señores Literal Va para allá No Me voy a pillar Me voy a pillar La mano Ah, que te sucede Muerto Muerto Melusel Muerto Jagger Estoy cubriendo vacío Yo No veo nadie Ahí va Valkiria Valkiria abajo No le cargo Tío, ya estamos Bueno Valkiria la muerta ¿Dónde? Hay uno en la zona Nueva del medio Que no sé Cómo se llama No lo No lo No lo Me tienes que ayudar Ahora mismo José Era mi cobaya Me tienes que ayudar Porque Sí Vale Voy a matarlo 100% Voy a matarlo Pero ¿Cuánto es no? Vale Aguanta Aguanta Me fío de tu call José Vale Planta Planta No tenemos De fíjido ¿Dónde está El este Hay que matarlo Tío Hay que buscarlo Por eso Recluta Una de dos Para que venga ¿Sabes? Y lo baiteamos Hay que matarlo Tío ¿Dónde está? El ¿Dónde está el recluta? El Creo Si no me equivoco Le he visto abajo Del todo Si no me equivoco Vale José Ve tú primero Eres mi cobaya Tu conejito Vamos Dale, dale, dale Revisa tú Tranqui, tranqui Te cubro Tú vete Vete para abajo Vete para abajo Vete para abajo Vamos Voy Vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vale Está el reino aquí ¿Eh? Lo tenemos aquí Cogete al reino Cogete al reino Rápido Cogetelo Y vete para atrás Vete para atrás Rápido Eso es Vete para atrás Vete, vete, vete Vamos Ven para acá Cogete Conejito Vamos Se mata el mismo Se mata el mismo Con su propio juego Tú Menudo Paco Hermano Mira eso Menudo Paco Más Paco Que mi hermano Eso ya es hablar Ataque En serio No cambia Joder Tú Menudo Paco La de Es Colga Vais a ver Cómo abre esto Es que me encanta Este personaje Bueno, para 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 Vete conmigo José Ya, pero eso Esa solo Eso no me lo crea Yo ni muerto Voy yo por escaleras Bueno, hazlo que quieras Yo echarle en mirar Para que no te quemen Nunca Hostia, que bien lo ha hecho el Paco Hostia Lo ha hecho super bien El Paco No, es que ya la tenía puesta Escalera Escalera No, ha ido Cuidada la vida también Tengo una clase Aquí Un amigo Que le gusta mucho Intriguitra Vale Bien Voy con vosotros Un poquito Buena Vamos juntos Chavales Voy para allá Tenemos una calva Por ahí Es una clase Buena Cuidado Una en la escalera Estaba el smug Hay una clase ¿Ha ruido José? Dispara Vale Si me ayuda Es por la Está aquí la clase Vamos a ir Ha ido el smug Puscha, puscha, puscha Puscha, puscha Puscha, puscha Tocadísimo Tocadísimo Aguanta, aguanta, aguanta Para hacerlo bonito José Íbamos a hacerlo bonito Bonito Nada, está bien Buena partida Buena partida Señores Let's go Let's go Buena partida Eso es Miran Miras de proximidad Están putamente chetas Esa es mi conclusión Mi Con Mi Mi Gracias.